Bueno, con respecto a lo que es el bloque Frente Social, en el cual yo pertenezco, yo voy a seguir participando en ese bloque. Lo que sí vamos a hacer con la concejal Alejandra Sien, que también es del bloque Frente Social, vamos a presentar una nota por mesa de entrada del Honorable Consejo Deliberante, en la cual vamos a solicitar cambio de autoridad de dicho bloque. O sea, la conducción está bajo la presidencia de Danilo Petroni y de vicepresidente Guillermo Sechetto. Nosotros lo que vamos a solicitar va a ser cambio de autoridad del Frente Social. Tengo entendido que el Frente para la Victoria, así lo he hablado con Glorio, con Vera y con Verón, por ese mismo camino van a solicitar cambios de autoridad en el Frente para la Victoria. En la sesión especial celebrada el miércoles pasado, tanto Petroni como Fernández Viña, que son presidentes de ambos bloques que recién les mencioné, votaron a favor de un candidato del Frente Renovador, cual quien te habla, había propuesto para la presidencia del Consejo Liberante a un candidato del Frente para la Victoria. Lo que vemos allí es una deslealtad hacia nuestro espacio político que lidera nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, esa deslealtad y ese arreglo que hubo entre Gallo y Medianoche, conjuntamente con el pasaglismo y el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, es de ahí donde surge esto de cambio de autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!